¿Qué es la política de responsabilidad social? De las universidades, en fin, en cada uno de los sectores que debe cumplir responsablemente un rol determinado para la construcción del bien común. Y hablando de esto, tengo el orgullo de presentar a Juan Carlos Lascurain, vicepresidente de Adimra, que también es una entidad que viene trabajando de un tiempo a esta parte con la mirada puesta en el paradigma de la responsabilidad social. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, particularmente me dijo, estuvo participando del debate y de la reflexión sobre la cuestión energética en nuestro país y en el mundo, lo que está sucediendo en materia de los recursos renovables, de cómo estamos avanzando en la materia. ¿Cuál es su reflexión al respecto, Juan? Bueno, mi reflexión está vinculada hacia mi actividad, ¿no es cierto? Es decir, hubo otros especialistas que hablaron de otro tipo de energías, pero en el caso particular de lo que es un empresario, de lo que es una entidad gremial empresaria, digamos que lo que nosotros notamos es que tiene que haber un paraguas, que en este caso lo tiene que ejercer el Estado y que es la responsabilidad social. ¿Cómo lo ejerce el Estado esa responsabilidad social? ¿O cómo se va a traducir en la población? A través de determinados programas, a través de determinados planeamientos. Es decir, una decisión que vendrá desde el máximo nivel del poder ejecutivo y una ejecución, como en este caso que hablamos de energía, del Ministerio de Planificación. Entonces, eso va a que tenga 3 millones más de habitantes que tengan agua o que tengan gas, que tengan electricidad. Entonces, además de otras cuestiones que hacen la responsabilidad social, ¿no es cierto? El acceso a la educación, a la cultura, etc. Pero hablando específicamente de este tema, me parece que ese es el paraguas que abajo de él empezamos a trabajar los que somos empresarios. Y ahí siempre hay algunas cuestiones que se discuten o que se valoran, que es el desarrollo con inclusión. Cuando se habla del desarrollo con inclusión, normalmente se piensa en los trabajadores. Y nosotros tenemos una visión que decimos que el desarrollo con inclusión, perteneciendo a un sector PyME, no es solamente para los trabajadores, porque es también para nosotros PyME. Sobre todo, un sector como nuestro, que en la década de los 90, en el final de lo que fue que comenzó en el 76, fue muy castigado y que de 500.000 trabajadores pasamos a tener 70. Si pasamos a tener 70.000, es porque desaparecieron también muchos empresarios que no estaban incluidos. Exactamente. ¿Cómo ha crecido el sector del cual usted forma parte? En materia de concientización sobre la cuestión de la responsabilidad social. Puertas adentro y sobre todo, el eje en el que se enfoca este año el Congreso Internacional, la empleabilidad. Correcto. Hay la visión desde la entidad gremial empresaria, ¿no es cierto? Nosotros representamos 25.000 empresas. Entonces, es toda nuestra dedicación en distintas áreas. El área técnica, nuestra dedicación es llevar el aprendizaje a distintos sectores, a distintas zonas de nuestro país. Es decir, la nuestra es una entidad federal, absolutamente federal. Entonces, desde el punto de vista técnico, nuestra decisión es cómo incluimos, cómo desarrollamos en Misiones, en Tucumán, en Mendoza, en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba están un poquito más desarrolladas, en el sur. Desde el punto de vista ya de otras actividades, nuestra visión de establecer becas para alumnos que cursan carreras duras, ¿no es cierto?, relacionadas muchas veces con nuestro sector, o hacer programas de incentivo en las universidades para hacer concursos de emprendedores, que son concursos que, por supuesto, tienen su premio dinerario, y a través de una organización que nosotros tenemos que se llama DINRA en Cuba, ayudamos a desarrollar esos proyectos.